Sin rivales políticos y sin el voto del pueblo, el designado sucesor será reelegido. Es la forma de designar y ratificar a los funcionarios según la Carta Magna imperante en la Mayor de las Antillas. Evidentemente esto es algo que solamente sucede en dictaduras y en regímenes totalitarios, donde la gente no tiene derecho a elegir libremente a sus gobernantes, donde no existe rendición de cuentas, y no solamente por el caso de Díaz-Canel, sino también por ministros con una pésima gestión que han sido renovados ahora como diputados y que previsiblemente sean ministros nuevamente. La legislatura, de 470 miembros, ratificada el pasado mes en un proceso que contó con la desaprobación de un tercio de los cubanos, será la encargada de dar luz verde a Díaz-Canel y a su gabinete, en momentos que la población padece una de las peores crisis de su historia. No debe haber ninguna duda de que el presidente Díaz-Canel va a ser reelecto. Hay una característica que va a tener este mandato, que va a ser el segundo y supuestamente el último, si se cumple lo que dice la Constitución, son dos mandatos. Así que una tarea extra que va a tener el presidente Díaz-Canel es ir preparando las condiciones para quien lo vaya a sustituir en el 2028. Tras ser seleccionado por Raúl Castro para sucederle, Díaz-Canel comenzó en 2018 el primero de sus dos mandatos de cinco años. Este primer mandato de Miguel Díaz-Canel como presidente de Cuba ha sido muy problemático con una gran cantidad de problemas, por supuesto la crisis de la pandemia del coronavirus, la persistente crisis económica y sobre todo quizás un problema de legitimidad que se expresó abiertamente en los disturbios públicos del 11 de julio del 2021. ¡Libertad! 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 Nadie reerigiría a un presidente que dio la orden de combate contra otros ciudadanos que ha encarcelado incluso a menores de edad y también con una ejecutoria económica y social nefasta desaprobada por dos de cada tres ciudadanos cubanos. Díaz-Canel suspendido por los cubanos, el 74% valora negativamente la gestión de su gobierno. Fue el titular del Mundo de España sobre una investigación del Observatorio Cubano de Derechos Humanos que confirmaba en octubre de 2022 el pesimismo existencial de los cubanos, una situación que se ha agravado en los últimos meses. Ese es el gran desafío que tiene el presidente Díaz-Canel ahora. ¿Podrá romper con la inercia de este primer mandato en que lo que primó es somos continuidad? Aferrado a un inmovilismo político, Díaz-Canel ha seguido el dogma castrista. La economía ha experimentado una contracción sin precedentes. La inflación ostenta récords históricos y los ingresos del país han ido en picada, lo que ha motivado que más de un tercio de millón de cubanos, es decir, el 3% de la población optara por escapar de la isla comunista.